En Ucrania muchas gasolineras como esta están vacías. Desde que comenzó la invasión rusa, el país tiene problemas de abastecimiento de gasolina y de gasóleo. Las pocas gasolineras que permanecen abiertas tienen largas colas de conductores que esperan conseguir al menos 10 litros o como mucho 20 litros por día. Porque existe un límite para cada vehículo, además de que nos comentan con ironía que ahora está a precios europeos, porque se ha duplicado desde que comenzó la guerra. El gobierno del país intenta como puede restablecer el abastecimiento, pero no es fácil. Bielorrusia, aliada de Rusia, cortó el suministro. Los puertos del Mar Negro están bloqueados y de un día para otro es complicado, más en una situación de guerra, reorganizar todo el abastecimiento por tierra desde países vecinos como Polonia o como Ucrania. En Kiev, Ucrania, para la agencia F, Luis Ángel Reglero.